La Policía Nacional activa la búsqueda de un presunto delincuente acusado de herir de bala a una mujer y a una menor en un hecho ocurrido en horas de la madrugada de hoy aquí en San Francisco de Macorís. Roselín Tejada Taveras, de 22 años de edad, y una menor de 16 años, ambas residentes en el sector espinola de esta ciudad, se encuentran recibiendo atenciones médicas en el hospital público a causa de presentar la primera. Las cerraciones por arma de fuego en región frontal y la menor presenta herida por arma de fuego en antebrazo izquierdo y laceración en hombro izquierdo según diagnósticos médicos. De acuerdo al informe policial, las heridas que estas presentan se las ocasionó el presunto delincuente, Dilson Reynoso Cruz, alia Elmeyo, de 25 años de edad, en ocasión que las lesionadas iban a bordo del carro marca Mercedes Benz, de color blanco, conducido por la pareja del agresor, la nombrada Ruth Ortega, y otra joven quien también la acompañaba. Para fin de esta investigación se encuentra detenida la nombrada Ruth y su acompañante, mientras que nuestros agentes activan la búsqueda de Reynoso Cruz alia Elmeyo para su apresamiento y posterior sometimiento a la justicia.